...y goles, saludaba también a Bancambú, que está al acecho, lleva un total de 9, ese mosaico que hemos visto en el estadio de la Cerámica y vamos con la alineación del FC Barcelona, perdón, con la del Villarreal, con Asenjo, bajo palos, primera titularidad tras la lesión con Mario Gaspar, con Álvaro, con Víctor Ruiz y con Jaume Costa, por delante, veremos como los colocamos sin rombo en línea de 4 con Rodri, con Semedo, que es la principal novedad, con Trigueros y con Soriano, tercera titularidad para el jugador portugués y en la punta del ataque Llevan muy pocos minutos en esta liga y vamos a ver qué tal en el partido de ahí y arriba en punta con Rava Lecantino, lateral derecho que se va a encontrar en más de una ocasión posiblemente con Leo Messi Vamos con el 11 del Barcelona, con Marc-André Ter Stegen, 7 goles ha recibido en la liga, defensa de 4, con Sergio Roberto Piqué, Fermalen Y Jordi Alba Por delante, con Busquets, con Paulinho, con Rakitic y con Denis Suárez, tercera titularidad para el exjugador del Villarreal y en la punta del ataque de Leo Messi y Luisito Suárez Bueno y el FC Barcelona Nos vamos a ir al lío, va a arrancar el partido en el Estadio de la Cerámica, lo hacen estos pericios de instante Suerte para el Villarreal, suerte para el Barcelona, también para De Burgos, vengo de Chea Del Villarreal y ahí una falta fortuita, no hay falta Tropezó Jordi Alba, y se recupera el remate de Piqué al larguero Del Villarreal, ahí vemos el cabezazo de Piqué, tremendo De todas las opciones que tenía, Rafa ha cogido la mejor Le quiso el remate de Piqué Se escapa de Semedo y cuando Semedo quiere darse cuenta, está superado La próxima ya sabe perfectamente que tiene que Soriano, Rodrigo, aparece como una bala a Jaume Acosta Va riendo con la mirada del horizonte para meter ese pase Se podría llegar Rafa, atentos al cabezazo, al límite, pero acaba atrapando Marc-André Ter Stegen Rodrigo con Mario Gaspar, por delante Triguero, Soriano y Bacambu Y la defensa del FC Barcelona, ahí está el Alicantino para meter el balón Soriano, que para dónde Ter Stegen, que para dónde Ter Stegen a disparo de este hombre, Soriano Víctor Ruiz, ahí está el centro Y esa mano es espectacular Creo que no le da, Albert, ahí nos fijamos, le da con la tibia en el remate de Soriano Pero iba adentro Sí, pero es la forma de cómo el interior del pie derecho Y es la forma, viene el balón muy fuerte del centro Vemos un centro buenísimo para contactarlo de primera Lo hace muy bien Soriano Y mirad qué mano tan buena Espectacular Encima se la deja ahí, no la despeja Ahí va Mese, Asenjo Con algún problemilla, pero logra atrapar el balón Bien tirada por encima de la barrera, cogiendo la rosca, pero le faltaba un poquito de intensidad Hay que dar un poquito más fuerte Buscando Busquets, se la lleva Leo Messi Cómo ha metido ese balón para Jordi Alba, que ha dudado en chutar o meter el pase Y le da tiempo a la defensa Otro detalle de Messi con el empeine levantando el cuero Y en los partidos menos importantes ha sido el que ha tirado el grupo El jugador protagonista y no se la han regalado y totalmente merecido Bueno, ahí a punto estuve de sorprender de nuevo Soriano Hay falta Y este es la otra Sí que la toca Soriano Luis Suárez y lo que acaba de cortar Víctor Ruiz Pues se la lleva a Leo Messi Paulinho resurgiendo la pared con Messi El recorte se la lleva a Álvaro Messi Que recortaba a disparar con la pierna izquierda ¡Fuera! Y se equivoca, se equivoca Semedo Vemos que es la primera vez que quiere en vez de dar dos toques Quiere dar muchos Y ahí no puedes perder, ahí no puedes perder el balón Porque el Barça mira con cuánta gente En dos segundos está con cinco opciones de remate Messi busca ese golpeo que le gusta tanto Menos influente en el juego del Villarreal Con la posesión que está teniendo el FC Barcelona en el partido Semedo Rodrigo Chao Macosta Roberto en esa banda ahora Bacambó Chao Macosta para él Ahí con espacios puede hacer daño Bacambó, línea de fondo Balón fuera Tocó en la red pero por fuera Leo Messi encima ya Castillejo Insiste Leo Messi Entrega para Jordi Alba Alcácer Ha salvado a Senjo In the corner Reintercepta a Sergio Roberto Tóbalo para Leo Messi Cerca de la frontal del área Pisando el balón el astro argentino La abertura a la izquierda para Jordi Alba Messi Con ese remate de Leo Messi que a punto estuvo de entrar pero no lo hizo Y un remate que no existía Vemos ahí la conexión que comentábamos antes Jordi Alba Messi Con que poquito define No le ha dado potencia Le daba calidad Muy justo al palo Y aquí también acaba de salir Alcácer Remata bien Pero a Senjo se tira muy bien abajo Vemos como quiere ocupar mucha Si quiere que no llegue el gol Tiene que dar un poquito más Porque el Barça Lo está dando todo Tarjeta Tarjeta Expulsado Dani Raba en el minuto 60 Y hay las quejas de Sergio Busquets Amarilla también para Bacambo por protestar Y la expulsión de Raba en el minuto 60 A ver, esperaremos a la repetición Y se pierde el próximo partido además Pedric Bacambo Y con todas las bajas que tiene Hay balón por medio Va con los tacos Y ahí en el golpeo que le da Busquets La verdad es que sí, que Raba Va fuerte, golpea Yo creo que es fruto de la inexperiencia De las ganas de triunfar Y ahí arriesga Está dentro del partido Y entra con los tacos por delante En un principio había balón por medio Y había dicho que no es roja Pero viendo la repetición Las cosas como son Cuando uno se equivoca Tiene que admitirlo Yo pensaba que Atrás Y es un cambio para atosigar Incluso más al Villarreal Jordi Alba Y ha rematado Luis Suárez al palo Todavía la acción viva Leones Y en el punto de penalti Rakitic taponó Trigueros Atrapa Sergio Senjo Lo excepto a Suárez al palo Lo excepto a Suárez al palo Sí, no era un fácil Un remate nada fácil Le excepto Jordi Alba Llega muy bien Luis Suárez Cuando las cosas no entran y no salen Pasan estas cosas Pero vemos el remate Qué buen remate Es dificilísimo No Solo puedes tocarla un poquito Si la tocas mucho No coge portería Si la tocas poco Pasa de largo La toca casi perfecto Sí, cerca de la frontal del área Por el balón De Leo Messi A Jordi Alba Atrás para Messi Otra vez más Se asociaron ambos Pero Messi Dispara fuera con esa cara Agradece el pase de Jordi Alba Messi fuera Es una colección que sabes que va a pasar Jordi Alba Jordi Alba Messi Pero muy difícil de defender Porque Mario se tiene que Al ser un hombre menos Se tiene que meter muy hacia adentro Sabe que Jordi Alba Va a recibir solo Que luego lo va A encarar Pero claro Mario tiene que tirar de prioridades Y prioridades Es ayudar Álvaro Busquets Leo Messi Luis Suárez Alcácer Suárez El recorte y el gol El recorte y el gol El recorte y el gol De Charrua Gol ¡Le suave De luis Suárez Que adelanta al Barcelona En esa triple asociación En la frontal del área cayó como fruto maduro El gol del equipo azulgrano marcó �ú Suárez la sutil Sí, parece un gol fácil, pero son muchos detalles de calidad en muy poco tiempo. Messi en pase entre líneas, Suárez rápido a Alcácer, pared perfecta de Alcácer para Luis Suárez. El control es buenísimo porque ya supera a Víctor Ruiz, vemos aquí. En el control ya supera a Víctor Ruiz, luego regatea a Sergio Asenjo y luego defina Placer. Falta bien, jugada bien defendida por el Viral Real, pero muchas virtudes en poco tiempo. Y eso no le permite evitar ese gol, que solo queda felicitar al FC Barcelona porque de la nada se saca un gol que para mí a calificar con los goles que haya marcado. Y sabe que en ese registro poco a poco tiene que ir mejorándolo y hoy gran gol. Va a tirar Trigueros, la parada de Ter Stegen. Rodrigo, va a tirar Rodrigo, otra vez Ter Stegen, disparados torpedos el submarino abanillo sobre la línea de flotación azulgrana, pero el salvavidas se llama Marc André Ter Stegen. Sí, aquí con su pierna menos bueno Trigueros, ha sido más complicado para... Muy difícil robarle al Barça, sabe que se adelanta a líneas, luego pasa esto. A la espalda de... Que se le da Messi, balón para Jordi Alba. Llega tras tabillado Leo Messi, buena intervención de Mario Gasparra. Sigue Leo Messi para Luis Suárez el disparo, acaba saliendo fuera. Pues eso, que se adelanta a líneas, luego pasa eso. Rodrigo y Trigueros se descuelgan y luego Messi recibe muy fácil ahí entre líneas. Y mirad qué exquisitez de pase de Leo Messi a Luis Suárez. Que está en posición correcta, ¿eh? Está en posición correcta, quiere definir de primeras. Con su pierna buena de volea con la derecha, pero no contacta bien con el balón. Vemos ahí, contacta con el... Luis está por ahí. Atención a Leo Messi dentro del área. ¡Gol! ¡De Leo Messi! Cierra el partido el FC Barcelona en el 82. Con el gol de Leo Messi, fiel a la cita con el gol. Es el que más marca en la mejor rica del mundo. Décimocuarta, Diana. 18 ya para Messi, subiendo todas las competiciones. Villarreal 0, Barça 2. Pues sí, este gol sentencia vemos aquí. Fallo de Villarreal en la salida de balón. Habían dos balones en el terreno de juego. Ahí corta Busquets. Y ahí lo aprovecha de esa forma Leo Messi. Se desconectó del partido por un instante el Villarreal. Sí, muy fácil para Leo. Mucho tiempo para pensar. Y ese error te mata con el FC Barcelona. Ahí como se ha ido de los dos centrales, Albert, perdóname. Sí, ahí se va. Provoca el choque incluso de Víctor y de Álvaro. Sí, con ese movimiento o le haces penalti o le dejas seguir. Y ahí define sentencia partido, 0-2. Creo que el Villarreal ha hecho un partido muy digno, pero la expulsión de Rava... ¡Suscríbete al canal!